Música Atrás quedó este viejo país de la desesperanza y los sueños imposibles. Música Hoy la transformación en la justicia es una realidad. Música Este es el más grande complejo judicial del Ecuador y el más moderno de la región. El edificio inteligente equipado con tecnología de punta cuenta con 66 salas de audiencias, entre las que constan las unidades judiciales de trabajo, civil, penal y contravenciones, los tribunales contencioso tributario, administrativo y de garantías penales, la Defensoría Pública, el Centro Nacional de Mediación y el Archivo. Aquí laborarán 144 jueces, 26 defensores públicos y 654 funcionarios que atenderán a no menos de 3.000 personas por día. De esta manera evacuará con mayor prontitud y celeridad los procesos judiciales del país. En esta transformación judicial se invirtieron más de 66 millones de dólares para servir con eficiencia. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. La función judicial es la función igualadora en una sociedad. Para ello había que liberarla de las influencias externas y de sus propios vicios. Esa fue la orden emanada del pueblo en consulta popular del 7 de mayo del 2011. Aquí se puso por delante la necesidad del usuario, a quien se debe toda institución pública. Aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral y no el sistema procesal a la infraestructura. Tenemos muy claro, una cosa es la modernización y otra cosa es la transformación. Se moderniza con recursos, con tecnología, con infraestructura, pero se transforma con valores. No permitiremos que estas hermosas infraestructuras, construidas con recursos del pueblo ecuatoriano, se manchen con ineficientes actuaciones, con maniobras alejadas a la lealtad procesal. Aquí también será protegido y respaldado el juez Provo, el fiscal Honesto, el abogado en libre ejercicio, que critica con lealtad y buena fe. Pero también será evidenciado quien abandone su misión institucional, su compromiso con la verdad, su vocación de servicio al pueblo, su juramento de honestidad judicial o su ligereza profesional. Y este cambio radical en la justicia experimentado en estos últimos años, no solo es reconocido por la mayoría de ecuatorianos, sino también a nivel internacional. Bonifacio Meneses, representante del Poder Judicial de Perú. Estoy honrado de presenciar la inauguración del mayor y más grande centro judicial de Latinoamérica. Y creo que son momentos de fe, son momentos de fe, de confiar, no solo en sus gobernantes que están trabajando en favor de su pueblo, porque decía siempre en los estudios iniciales de derecho que hay que tener fe en el derecho como el mejor instrumento de convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo debemos tener fe en la libertad, porque sin ella no existe el derecho, ni la justicia, ni la paz. Y además, quiero hacer entrega de esta placa recordatoria de nombre de todos los jueces del Perú a este jurista latinoamericano. Y dice, Poder Judicial del Perú, reconocimiento al señor doctor Gustavo Yarroben, presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, por su brillante aporte a la justicia latinoamericana. En la entrega de este moderno complejo, el presidente Rafael Correa destacó la nueva justicia, como sinónimo de eficiencia, agilidad y transparencia. Antes de este gobierno, 2005, el Ecuador tenía más del 64% de procesos penales sin sentencia, uno de los peores porcentajes en Latinoamérica. En la actualidad, más del 73% de procesos penales tiene sentencia, y el 27% restante espera, dentro de los tiempos legales, esa sentencia, lo que representa uno de los mejores estándares en la región. Gracias al trabajo coordinado con las distintas instancias de la justicia, policía, sistema de rehabilitación social y fiscalía, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 18 en el 2008 a 5.7 en el 2016. Ya estamos en el segundo lugar de toda América Latina. Incorporamos tecnologías que garantizan transparencia y seriedad procesal. El nuevo sistema de video audiencias ha evitado que alrededor de 18.000 personas privadas de libertad sean trasladadas para celebrar audiencias presenciales. Ahora hay más seguridad, pero también ahorro, porque con eso se puede lograr más justicia. Eficiencia significa hacer más con menos y con esos recursos liberados puede atender los derechos, los servicios a muchas más personas. Este sistema de video nos ahorra cerca de 4 millones anuales en gasto de movilización y custodia. Desde el año 2011, año de la consulta, hemos invertido más de 2.500 millones de dólares en el sector justicia y 385 millones en el sistema penitenciario para tener realmente una verdadera rehabilitación social. En total son casi 3.000 millones de dólares. Estas reformas son uno de nuestros mayores legados para las futuras generaciones. Un país de justicia. Y con estas palabras y con mucha alegría declaro inaugurado el Complejo Judicial Norte en nuestra querida capital de la República. ¡Que viva la nueva justicia ecuatoriana! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria nueva! Además, próximamente se inaugurará el Complejo Judicial del Sur en Quitumbe, una obra que refleja que los pilares de una nueva justicia se asientan en que el ciudadano, el usuario diario de estos servicios, accedan a una justicia oportuna, transparente y efectiva.